muy buenas noches y bienvenidos un miércoles más a este directo de spanish revolution de al descubierto no desde el canal de spanish revolution soy juan fran albert director de al descubierto y me acompaña como siempre mi compañero y jefe de reacción adrián juste que tal adrián pues aquí estamos otra otra semanita más a ver si se me escucha bien porque ya llevamos dos directos con problemillas con el audio y tal pero bueno yo creo que ya estaba solucionado sino pues por el chat como siempre decís cualquier cosa y bueno ya van llegando nuestros fieles no salando galuján qué tal esperamos que poco a poco que venga mi mijota mundo mejor y toda la gente que nos sigue cada cada miércoles no hola buenas noches a todos ya todas nada bueno para los que seáis nuevos no por aquí ya comentan hola viva facua muy bien muy bien de lo que va estoy pues bueno hoy como sabéis tenemos un invitado muy especial no que la verdad es que no necesita mucha presentación pero bueno no adelantemos acontecimientos no como siempre el programa para los que no lo sepan se divide en tres secciones no la primera el debate donde vamos a tratar una temática principal sobre la que vamos a estar hablando no y sobre la que por supuesto vais a poder comentar la segunda fase actualidad donde vamos a hablar de todo tipo de noticias relacionadas con la extrema derecha tanto a nivel nacional como internacional y por último la sección de adrián desmontando a la extrema derecha no donde nos va a extraer por su vídeo un discurso tweets o algo que vamos aquí a desmontar en directo no adrián exactamente los episodios pasados por las emisiones pasadas traímos trajimos mucha leña así que hoy toca algo más relajado pero bueno que no deja de ser interesante y como siempre lo intentamos llegar un poquito pues con la actualidad y que bueno que pueda ser interesante y que podamos como siempre saber cómo desmontar los discursos de la extrema derecha que como veréis están plagados de falsedades falacias bulos y todo lo que se puede más efectivamente no realmente la gracia los que he visto uno vistos vistos casi todos no pero bueno está bien ir viéndolos poco a poco para para ver exactamente qué desmontamos pues bueno la verdad es que como sabéis hoy tenemos un invitado muy especial que la verdad es que es una persona muy ocupada y entonces queremos darle paso pues lo más pronto posible no tenemos con nosotros a rubén rubén sánchez secretario general de facua periodista y activista rubén qué tal qué tal muy buenas un placer estar con vosotros bueno sobre todo el placer es nuestro que hayan podido yo sabemos que es una persona muy ocupada no la verdad es que también bastante mediática y te damos las gracias por haber venido no a este programa donde analizamos y explicamos un poco la extrema derecha al chat yo creo que también está encantado no te mandan varios saludos y tal y nada rubén pues bueno la verdad es que todos conocemos un poco bueno lo habéis hecho famoso no realmente facua no tu asociación un poco y bueno la de mucha más gente que parece que hace un trabajo increíble no la verdad es que a mí me gustaría conocer un poco la actividad de facua no y algunos pues un poquito de su historia algunos grandes éxitos no porque yo de vez en cuando veo algunos titulares de facua consigue que se devuelva no sé cuánto dinero a no sé quién pues vaya tela no por favor es una organización que tiene ya 41 años cumplimos que se creó en el año 81 y en estos momentos somos 250 mil casi miembros activistas o socios como los queramos llamar hay una parte importante de socios nuestros en torno a 50 mil que nos ayuda a existir a funcionar a mantenernos aportando una cuota cada año y una cuota de 84 euros que es una pequeña cantidad con la que podemos tener contratados a decenas de abogados de técnicos administrativos periodistas economistas para poder desarrollar toda nuestra labor de defensa de los consumidores que a fin de cuentas es a lo que nos a los que nos dedicamos nosotros somos un movimiento ciudadano un movimiento ciudadano que lleva décadas implantado en españa que están en todo el territorio y que lucha contra abusos de empresas y también de gobiernos nosotros no tenemos ningún problema en denunciar públicamente cuando un gobierno no hace las cosas bien o hace las cosas extremadamente mal cuando una nueva ley recorta nuestros derechos cuando no se controla a las actividades empresariales como correspondería y bueno no nos duelen prendas criticar a cualquier gobierno sea de izquierdas derechas de un partido político o de otro porque entendemos que la independencia tiene que ser nuestra principal seña de identidad lo ha sido siempre y independencia significa pues eso no casarnos con nadie independientemente de que es obvio que una organización como facua es una entidad de carácter progresista somos una organización de izquierda lógicamente porque no entendemos que un modelo de movimiento de defensa de los derechos de los consumidores de lucha contra los abusos empresariales pues es una organización de la derecha lógicamente estamos intentando luchar combatir contra contra los grandes efectivamente sería un poco raro no aunque desde luego pues eso se nota que eso es un colectivo independiente una por el éxito no porque ninguna organización realmente tan sesgada podría tener esa cantidad de militantes suscriptores no sos asociados que tenéis que es una auténtica barbaridad en el tema de las asociaciones la verdad y sobre todo el éxito no porque así como hay muchas asociaciones que hacen un gran trabajo pero son poco conocidas no yo diría que para cual bueno tiene que ser de las más conocidas de españa en este en este sentido no además por la labor que constantemente salen periódicos y además has dicho un tema que me parece muy interesante no que es el tema de la aportación económica no al fin y al cabo para hacer todas estas cosas jurídicas que hacéis y estas denuncias en realmente un problema que suelen tener las acciones progresistas es que no tienen un duro no para desarrollar estas horas y sobre todo no pueden llevarlo a lo jurídico porque los costes de empezar a anunciar es altísimo y hay también una una inclinación de muchas organizaciones y también de muchos gobiernos que intentan que las organizaciones no sean precisamente fuertes no tengan una base afiliativa utilizando el elemento de subvenciones las subvenciones están ahí tienen que estar lo dice la constitución además en el artículo que habla de que los poderes públicos fomentarán la vertebración de los consumidores el que nos unamos en torno a organizaciones que podamos buscar un mínimo equilibrio frente a los abusos que se dan en el mercado un equilibrio de los consumidores frente a la enorme fuerza que tienen las grandes empresas pero para eso no solamente hace falta dinero público que apoye nuestras acciones sino sobre todo una base afiliativa que entienda que cada año hay que aportar una cuota con la que podamos seguir existiendo y que si mañana nos quitarán las subvenciones que de hecho en algunos casos nos van recortando subvenciones distintos gobiernos pues nosotros pudiéramos seguir existiendo sin ningún problema mayor que el hecho de quizás tener que recortar algo de personal y tener que renunciar a determinadas inversiones en campañas que desarrollamos claro 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 porque además efectivamente no yo creo que es importante traerte no porque la verdad es que tu asociación sí que está relacionada con la extrema derecha pero en el peor de los sentidos no digamos que sois un blanco constante o en el mejor de los sentidos según como lo quieran ver pero pues eso no que efectivamente el debate de hoy va a ser un poco derechos y asociaciones y extrema derecha no que lo que queremos decir con esta temática principal pues bueno va a ser un poco hablar de cómo la extrema derecha no se dedica a boicotear y atacar a cualquier asociación colectivo o grupo no que al fin y al cabo esté ahí para afianzar derechos o para intentar expandirlos no y claro facua en ese aspecto pues bueno pues eso es uno de los de los pioneros y unas acciones grandes entonces bueno os tienen a facua en la mira y particularmente a ti si yo les caigo especialmente bien por lo que se ve bueno nosotros tenemos experiencias con la extrema derecha desde los inicios de mi organización hay que tener en cuenta que en el año 81 pues estaba llegando la democracia españa y en esa época pues también había digamos un boom de movimientos ciudadanos pero también estaba ahí la extrema derecha como la ha estado siempre en españa lo que ocurre es que es cierto que concretamente hace diez años es cuando tenemos una andanada de golpes que nos hace que nos lanza dos organizaciones de la extrema derecha una era manos limpias y la otra ausbank en esa fecha no sabíamos que lo uno y lo otro eran prácticamente lo mismo es decir que el presidente de ausbank luís pineda había comprado manos limpias había invertido económicamente en ella para poderla utilizar para sus fines claro a mí cuando me pone una denuncia a manos limpias acusándome de unos delitos absolutamente salidos de su imaginación pues yo no tenía el elemento de que la denuncia estaba totalmente controlada por luís pineda sabía que había sido una petición de ayuda de pineda a manos limpias para que lo hiciera pero no teníamos todavía información sobre el hecho de que había dinero detrás no esa denuncia no fue a ningún sitio pero tuvo repercusión mediática que es lo importante sobre todo para estos elementos el hecho de que consigan con la resonancia mediática de sus acusaciones de sus difamaciones de sus denuncias en tribunales erosionar la imagen de determinadas personas que para ellos son importantes cargárselas dentro de la sociedad civil o dentro de los partidos políticos de la izquierda yo creo que lo hemos visto perfectamente los últimos años cuando se han puesto en marcha todo tipo de acciones judiciales contra dirigentes de la izquierda sobre todo de podemos basados en nada se han archivado todas esas querellas algunas ni siquiera se admitieron a trámite pero erosionan la imagen y es lo que para ellos es fundamental erosionar nuestra imagen para intentar presentarnos públicamente como delincuentes y de alguna manera vender también la idea de que al final todos somos iguales no todos robamos todos delinquimos todos acosamos y cosa que en realidad ocurre más bien entre los elementos de la extrema derecha esas tácticas de acoso de difamación incluso también por casos que conocemos de fraude de corrupción etcétera y curiosamente a mí quien quien me pone en marcha esa campaña miguel bernard de manos limpias y luís pineda de off-bank pues de inicio acaban en prisión en el año 2016 detienen a estas dos personas por una larga lista de delitos de los que se les acusa en el marco de una operación que se llama operación nelson y esas detenciones que provocan que estuvieran en prisión pues un periodo importante de tiempo de forma preventiva derivan después en que en un procedimiento en ese procedimiento judicial los condenan a una serie de años de prisión por estafa extorsión todavía está pendiente de que el tribunal supremo decida sobre los recursos que han presentado tanto fiscalía como como los condenados ya veremos al final en cuántos años se queda esto y bueno pues en toda esa en toda esa causa judicial se pone de manifiesto como había una especie de efecto espejo no primero había montado campaña para difamarme a mí para difamar a mis compañeros de paco a mi organización y en esas campañas nos acusaban de los mismos delitos por los que ellos estaban siendo procesados delitos de acoso de amenazas de extorsión de fraude en subvenciones públicas y bueno eso a lo largo de muchos años lo lo viví primero mal evidentemente fue una especie de training en esto de sufrir los envites de la extrema derecha la parte positiva es que hoy lo vivo de otra manera porque esto ya ha hecho a ese tipo de ataques pero evidentemente no es plato de gusto de que intenten minar tu reputación con ese tipo de actuaciones y luego se han ido sucediendo los personajes de la extrema derecha en españa que han intentado también pues destruir mi reputación y con ello sobre todo destruir la reputación de facua cosa que mucha gente ha calado lamentablemente hay muchos votantes o simpatizantes de la extrema derecha que creen que facua es una organización corrupta que utiliza ilícitamente el dinero público incluso dicen por ahí que el dinero de las subvenciones que recibe facua se destinan a que yo ponga en marcha campañas de cierres de cuentas en twitter son cosas absolutamente estúpidas son absurdas pero calan en determinadas personas en votantes de la extrema derecha a fin de cuentas que se tragan ese tipo de discurso si además a mí me llama mucho la atención desde todo lo que has dicho no la la tendencia de ciertas organizaciones o personalidades de extrema derecha que tiran mucho del tema judicial vale dejándose sumas de dinero absurdas totalmente gigantescas porque se lo pueden permitir que en el 99% de las veces no llegan absolutamente nada e incluso aunque se se admita la trámite incluso aunque tengan algún tipo de juez o de abogado que le facilite las cosas luego al final no suele llegar a nada pero claro por el camino al final para ellos yo entiendo que puede ser una especie de inversión no porque por un lado claro fabrican una imagen totalmente distorsionada de la persona o la organización objetivo en este caso tú o cualquier persona que se pongan en el punto de mira yo recordar a por ejemplo el caso de willy toledo no yo que sé con abogados cristianos que es uno de los casos así más que más han resonado pero hay un montón más pero también por otro lado ellos de alguna manera también se promocionan fabrican una imagen positiva de nosotros somos los que de verdad estamos denunciando la injusticia los que de verdad estamos luchando contra el acoso y no y no esta gente no evidentemente claro cuando pasa el tiempo encima la justicia es muy lenta desgasta mucho que te gastan tu tiempo tu dinero tu imagen y luego al final suelen perder o sea yo no recuerdo ningún caso que haya seguido donde ellos hayan ganado algún juicio de estos alguno habrá evidentemente alguno habrá pero así de los más conocidos yo no recuerdo que hayan ganado ninguno ni por calumnia ni por difamación ni por derecho al honor porque además la gente no lo sabe pero son 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 delitos muy bien acotados y muy bien definidos pues claro si no aquí podría a mí me viene a la mente también hace poquito cuando cuando box no recuerdo a quién fue a quien denunció porque le llamaron de que crean lo que les dijeron que eran de extrema derecha no que eran nazis o que no sé qué y el tribunal supremo les dijo ya eso entra dentro de la libertad de expresión porque para empezar el delito de calumnias es para personas no para organizaciones o sea una cosa absolutamente ridícula que dices qué pasa que ellos no saben sobre claro que lo saben pero te crean el titular y ya está es absolutamente demencial es que lo que buscan no es necesariamente el éxito de la causa judicial es decir que vaya el caso a juicio y una condena lo que buscan de inicio es erosionar tu imagen no es lo mismo erosionar tu imagen inventando algo sobre ti que hacerlo llevándote a los tribunales y provocando primero que tenga resonancia mediática la denuncia en tribunales que si luego te abren diligencias previas y te imputa tenga resonancia mediática también la imputación y si luego para colmo el caso a juicio pues lo mismo es multiplicar la repercusión de lo que están haciendo y eso al final vende vende campaña de imagen vende sencillamente proyectar la idea de que algo habrá cuando lo han imputado algo habrá cuando lo mandan a juicio y los cientos y cientos de titulares de prensa de horas en tertulias que provoca esa denuncia no tiene nada que ver con el pequeñísimo espacio que va a ocupar el archivo o el hecho de que cuando hay un juicio se desestime el último caso que hemos visto es el de la patada ficticia de rejón a un señor ultra directista no es increíble cuánta gente sabe en españa que rejón es supuestamente alguien que ha agredido agredido perdón a un anciano yo creo que millones de personas cuánta gente sabe que eso era falso cuánta gente sabe que lo han absuelto que no había no había ninguna prueba de todo ello posiblemente muy poca porque la repercusión que ha tenido el hecho de que no han ganado el juicio contra él es ínfima en comparación con lo otro y eso era una chorrada a fin de cuentas no sí pero hay otras cuestiones muchísimo más duras muchísimo más graves que al final ponen en entredicho la honorabilidad de un dirigente ciudadano un dirigente político un partido una organización ciudadana al completo y eso de cuando el río suena agua lleva o si está ocurriendo eso es que algo habrá es algo habrá que es algo absolutamente estúpido lamentablemente cala mucho en multitud de personas incluso gente que no son necesariamente de la extrema derecha que puede ser incluso de una ideología similar a la tuya pero que ven que bueno que demasiadas causas judiciales tiene este tipo demasiadas veces lo están denunciando alguna alguna será verdad eso es importante también tenerlo en cuenta porque sin duda esto esto consigue quemar y hay mucha gente que tira la toalla y que no aguanta este tipo de envites que son extraordinariamente duros y que le afectan a uno afectan a su familia afectan a sus compañeros claro eso es una estrategia perfectamente medida cuántas personas de la izquierda han renunciado a presentarse a las elecciones por ejemplo en andalucía ahora que tenemos autonómicas el mes que viene unas personas de la izquierda han valorado que no les merece la pena meterse en ese lío porque las campañas de difamación que le pueden montar no van a compensar con la ilusión que puedan tener por estar en una lista o por liderar una una lista no encabezar una una lista a las elecciones en una provincia pues seguramente mucha gente que se plantea para qué me voy a meter en este follón es mucho más cómodo ser un señor de derechas y presentarte a las elecciones y formar parte de un partido político que ser un señor de izquierdas o una señora de izquierdas y hacerlo es mucho más cómodo porque las agresiones que van a sufrir desde la derecha no no van a ser las mismas que sufre la gente de izquierda efectivamente no en ese aspecto pues bueno por comentar está el tema de que la extrema derecha no va ni siquiera a combatir tus ideas no que ellos dicen que si guerra cultural y tal sino que lo primero que van a hacer es ir a la destrucción personal es decir de ahí las campañas de difamación ataques personales motes memes no lo que buscan y al fin y al cabo es intimidar a la gente no eso que has dicho además me parece que tiene mucho sentido de hecho nosotros no hemos hablado con otra gente no porque claro tú has comentado a mucha gente no interesa incluso meterse en política de cabeza visible por las campañas de difamación que le van a meter no que es algo cierto pues imagínate lo que es el tema de los youtubers e influencers no porque al menos en un partido sabes que vas a tener tu apoyo que si triunfas para la recompensa pues bueno puede ser gigantesca y todo lo que vas a poder hacer no por cambiar la sociedad pero imagínate meterse por ejemplo en el panorama de del mundo de internet tal y como está la cosa con la extrema derecha en redes que es muy potente he tenido mucho dinero he tejido muchas redes no claro es una cosa que la mayoría de gente pues ahora mismo se plantea dos veces hacer y por eso la mayoría de gente no da el paso no e incluso en especial el tema de las mujeres no que van a por cada una que aparece van a destrozar la para para expulsarlas no yo creo que es algo muy parecido la verdad y nada bueno buenas noches por cierto todo el chat en si tenéis ir si vais teniendo preguntas para rubén sánchez ir haciéndolas y vamos vamos a comentarlas no y la verdad es que rubén sobre el tema este no a mirar es que el caso usbank me sorprendió no a mí era la gente yo jovencito y la verdad es que yo claro yo también pensaba que aquello era una ocasión de consumidores y tal y luego claro cuando empezaba a brotar absolutamente toda la basura no fue fue espectacular pero con el tema de las asociaciones no también vemos como directamente van a por todas no a lo que les llaman chiringuitos no digamos que también pesan un tipo de asociaciones no una una jerga que ellos utilizan para atacar cualquier cosa que reciba financiación pública que además gente no son solamente claro se va contra sus intereses no porque claro cuando hablan de sus redes antiabortistas o las millones de organizaciones del partido popular que no hacen nada no más que ser para que cobren cargos del pp eso no son chiringuitos eso vamos son y no nombran no pero el resto sí a mí por ejemplo también me hace gracia no como van a destruir las asociaciones el gtb no que se dedican a hacer observatorios de odio a denunciar cosas no esas son también otros sus grandes objetivos no es mi manera de verlo la verdad bueno el concepto chiringuito está muy extendido en la extrema derecha y es cierto que existen chiringuitos lo que ocurre es que esos chiringuitos a veces son de extrema derecha precisamente no pero el presentar como chiquito cualquier movimiento ciudadano evidentemente lo hacen de forma absolutamente peyorativa planteando que están vacíos de contenido y que sólo están ahí para que cuatro personas reciban dinero público luego curiosamente te encuentras con que primero se demonizan las subvenciones se demonizan las subvenciones a sindicatos a organizaciones como como facua y alguna que otra se presenta la idea de que recibo de que recibimos cantidades multimillonarias en subvenciones pero luego nadie cuestiona o casi nadie se cuestiona incluso desde la izquierda ni se para pensar la cantidad de subvenciones que reciben empresas ya no voy a hablar de chiringuitos de la extrema derecha sino empresas incluso a nosotros hay veces que la gente nos dice bueno porque asociarme a facua cuesta dinero y que me tramiteis una reclamación implica que tenga que ser socio y poner una cuota de 84 euros al año si recibís subvenciones bueno pues entre otras cosas porque las subvenciones que recibimos no cubren el que podamos desarrollar esa actividad es mucho más cara que las subvenciones que recibimos y que en cualquier caso nosotros nunca pediríamos subvenciones para tramitar reclamaciones de nuestros socios porque entonces nadie nadie se plantearía que formar parte de una organización es un elemento útil ser socio sería gratis nos darían cuatro perras para para poder mantener unas cuantas reclamaciones al año nunca creceríamos y cuando nos quitara las subvenciones no existiríamos nuestro modelo no es ese nuestro modelo es que toda la actuación desarrollando acciones en defensa de nuestros socios tenemos que autofinanciarla luego si el gobierno quiere financiar pues por ejemplo una campaña de denuncia contra fraudes de la del sector eléctrico y que eso nos permita contratar publicidad en las calles etcétera etcétera pues esa cuestión evidentemente si vendrá del dinero público y si no nos lo dan pues no haremos esa inversión pero luego la gente como te decía no se plantea que iberdrola cuando tú vas a pedirle que te dé luz que piden dinero te dicen que tienes que ser cliente que pagues al mes pues ciento y pico euros en la factura claro la gente dice que es normal es que es una empresa que es un servicio bueno pues esa empresa sólo por ejemplo para los fondos next generation los fondos europeos que se van a repartir dice que aspira a recibir subvenciones por valor de 30 mil millones de euros que no es el millón de euros por ejemplo que en su conjunto recibe facua y todas las organizaciones que la integran son 30 mil millones de euros es lo que nosotros recibimos multiplicado por 30 mil pero nadie se plantea que iberdrola es una subvencionada no los subvencionados son los que reciben pequeñas cantidades que desde luego no nos sirven para equilibrar la situación de desequilibrio de fuerzas que hay en el mercado entre consumidores y grandes empresarios entonces la derecha ha conseguido que cale muy hondo ese discurso de que organizaciones de la sociedad civil somos subvencionadas y no deberíamos muchos dicen incluso gente de izquierda no se debería dar subvenciones a nadie nadie debería recibir dinero público entonces bueno acabaríamos con multitud de vías por ejemplo para el acceso no sé a la enseñanza a gente que no tiene capacidad de entrar en la enseñanza pública tiene que ir a la concertada porque no hay escuelas públicas suficientes y entonces esa gente que a la concertada no se las subvenciona y tú te quedas sin colegio es donde entran o se masifican más las aulas evidentemente el modelo de la concertada debería cambiar y haber mucho más escuela pública pero si no se subvenciona absolutamente nada pues no tendríamos posiblemente multitud de servicios a nuestro alcance porque el dinero público no se invertiría en nada en absolutamente nada y ahí se ha sabido manipular muy bien el concepto de lo que significa la subvención o la financiación pública para desarrollar al final acciones en defensa del bien común lo que hacemos se supone que hacemos la inmensa mayoría de organizaciones de la sociedad civil que recibimos una pequeña cantidad de financiación pública es que además yo veo aquí también otro problema con el tema del tema de las subvenciones no que al final no es más que un arma arrojadiza punto o sea no tiene más historia porque es que la gente ni siquiera sabe ni se molesta en saber muchas veces sobre todo las que se tragan poco este discurso las que lo consumen no este discurso lo aceptan como funciona la subvención una subvención pública como si fuera una cosa súper fácil de que tú llegas con tu asociación y con tus con tus redes de influencia te montas una asociación una fundación y te pones a recibir subvenciones cuando en verdad sí es algo sobre todo ahora a lo mejor en los años 80 era más complicado pero sobre todo ahora es una cosa que está bastante controlada que no suelen ir ya a fondo perdido que va a salir por por proyectos o por actividad si además vienen de fondos europeos se triplica la dificultad porque tienes que justificar cada gasto tienes que hacer mil historias hombre yo que he trabajado muchas veces para para fundaciones y para asociaciones que han tenido algún proyecto cofinanciado pues con el gobierno autonómico con lo que sea yo soy consciente de todo el papeleo que que hace para justificar hasta el último euro y si no lo haces tienes que devolverlo y punto y en el caso de europa el trip es a todos y si no se le va ni medio céntimo exacto y si no lo haces así entras en fraude de subvenciones que hay gente que aprovechar eso eso como tapadera para recibir subvención pública y hacer una actividad que se justifica de mala manera y tener a gente contratada pues claro que sí igual que hay partidos políticos que son corruptos es decir esto existe es claro que existe pero no es una cosa generalizada y ni mucho creo yo y ni mucho menos y ni mucho menos del dominio de la izquierda como si no hubiesen asociaciones o fundaciones o organizaciones subvencionadas que pugen o empresas como tú has dicho no aunque pugen por ideas y por intereses que nada tienen que ver con la izquierda dices eso no es un chiringuito no en los no sé cuántos miles de euros que en andalucía se han aprobado para asociaciones antiabortistas eso no es un chiringuito el dinero que recibe la coe eso no es un chiringuito claro es que se denuncian cosas por su ideología en realidad el chiringuito es una excusa y punto para cortar el grifo a gente que sabe que si le cortas el grifo pueden perjudicar un poco el servicio que están dando y no les interesa que den ese servicio bueno y de hecho hemos tenido más de forma más reciente al de ausbán y luis pineda que nos acusaba a nosotros de fraudes en subvenciones y luego se vio como él estaba recibiendo ilícitamente subvenciones porque falseaba el número de socios que tenía por ejemplo ausbán y que era un número muy inferior al mío es que son muy graves y que son muy graves de ayudas pero luego nos hemos encontrado como digo un caso mucho más reciente que es el del ex líder de box en andalucía el ex juez condenado por prevaricación francisco serrano que habla mucho de las paguitas y continuamente criticaba las subvenciones a organizaciones de la sociedad civil como facua que él y su formación trasladaban la idea incluso y lanzaron una campaña para hacer creer que en andalucía nosotros habíamos tenido que devolver subvenciones por haber cometido irregularidades yo estuve indagando algo al juez serrano también lo hizo un periodista ángel munarriz del diario infolibre y descubrimos que serrano había pedido montando una empresa en la que falseó el capital social de la empresa una ayuda pública de dos millones y medio de euros que no destinó a los fines para los que estaba concedida que luego hacienda les reclamó que devolviera el dinero y no lo ha hecho que está embargado y bueno la udef me llamó cuando publicamos la información y me pidió que denunciara los hechos formalmente la investigación de la udef derivó en una denuncia de la fiscalía y este señor hoy está imputado está investigado por un presunto delito de fraude en subvenciones de nada menos que dos millones y medio de euros es decir la persona que continuamente nos acusaba de algo raro con el dinero público que recibíamos el señor de las paguitas pues resulta que montó no sé si llamarlo chiringuito un negocio con un capital social fingido falso para recibir dos millones y medio de ayuda pública con lo cual muchas veces el que acusa precisamente es el que está utilizando ese efecto ya digo espejo de que proyectan el adversario en el enemigo para ellos algo que a lo mejor es el que lo está haciendo claro el principio de transposición es una cosa básica que hacen esta gente no por ejemplo con las fake news no están todo el día con las fake news y campañas de bulos y es no no el que dice bulos eres tú eres tú el que está mintiendo por ejemplo a mí también me hace gracia no el carlo el caso de carlos santonja no el nuevo consejero de cultura de box que estaba en una fundación estas fundaciones que sí que se la acusaba de chiringuito porque tenía como un presupuesto de millón y pico de euros y no era una fundación nada conocida no una fundación para defensa de la lengua pero es que además lo que pasaba aquí era que el tío estuvo cobrando era presidente que tenía exclusividad con la complutense y estuvo cobrando desde el minuto uno por ser presidente de la fundación sabes como asesor ojo se asesoraba a la fundación que dirigía y ese es el tío que ha elegido como consejero de cultura box es un poco el ejemplo de lo que tenemos con esta gente por cierto por el chat comentan el tema de siempre nolito gómez de que los obreros votan a box y que encima dices con los datos eso es mentira y todos los datos que tenemos nos dicen que los obreros no votan a box en box es cuarta quinta y sexta fuerza en barrios obreros es siempre en primera fuerza es el partido socialista es algo histórico vale y box de hecho no ha tenido su voto es vuelto más transversal o sea es más amplio tiene votos en todas las capas de la sociedad pero no no desde luego el voto obrero no es no es una fuerza ni representativa donde sigue siendo primera y segunda fuerzas en barrios ricos ahí mantienen vale por eso no sea que esa es la realidad vale tenemos de hecho artículos que analizan el tema esos son datos no son opiniones no es que yo opine que he visto mucha gente que es obrera y que vota box no no todos son los datos de las elecciones entonces eso pues bueno volviendo al tema y si tenéis más preguntas y tal por supuesto reaccionadas con el tema a poder ser ya que rubén sólo se puede quedar un ratito nos centramos el debate y luego hay a la otra 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 estrategia que también que tienen los difusores de bulos y los que montan campañas de difamación contra gente de la izquierda pues es victimizarse cuando les pillas a ellos en una irregularidad no se mira un caso muy 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 conocido y que tuvo lugar hace un pico el de albice en el que nosotros en facua descubrimos que la página web que había montado el gobierno de dimisión pues tenía un agujero de seguridad que puso al descubierto datos confidenciales de las personas que habían entrado en esa web que habían hecho compras de productos de merche bueno habían dejado al descubierto nombres apellidos datos bancarios incluso había una tarjeta bancaria al completo nosotros denunciamos eso lo denunciamos en la agenda de protección de datos hacemos público y lo hice público yo en mi twitter un documento del ministerio de asuntos económicos en el que le requería a la página web que acreditara quién era el titular de la web porque estaba vulnerando la ley de servicios de la sociedad de la información a ser una página de venta de productos donde no se identificaba el propietario bueno pues albice inventó una historia en la que me metió a mí a nacho escolar y a un periodista del diario punto es contando que habíamos tenido acceso ilícitamente cometiendo una larga lista de delitos a una información absolutamente confidencial que el gobierno y sus funcionarios del gobierno nos habían entregado de forma delictiva donde aparecía ese dato de que se les había hecho el requerimiento a la web esa campaña en la que él inventó incluso que había ido un juzgado a denunciarme a mí y a estas dos personas y que nos pedía ya directamente en la denuncia un número de años de prisión algo que es absolutamente absurdo es una mamarrachada porque tú no puedes pedir años de prisión hasta que no finaliza un procedimiento de instrucción cuando ya se prepara el instinto de acusación bueno pues en esa historia primero era mentira nunca me denunció la denuncia que puso no iba contra nadie en concreto simplemente contaba la película de que le habían hackeado la web o algo así bueno pues resulta esa historia de funcionarios públicos filtrando filtrando ilícitamente un documento que yo publico en twitter y que luego también publica resulta que el documento lo saqué de la propia web de albise estaba alojado en la misma carpeta donde estaban alejados los documentos de datos confidenciales de las personas que habían comprado productos de merchandising albise sabía que yo había sacado el documento de su página web lo que ocurre es que inventa esa historia para intentar presentarme a mí como un delincuente y tapar lo que realmente había ocurrido había montado una web absolutamente cutre donde podía accederse fácilmente a información confidencial una burecha de seguridad que evidentemente estaba vulnerando la normativa de protección de datos es que además flipas porque es que fue un caso súper extraño porque claro todos los que tenemos algún tipo de web con ciertas visitas y con cierta visibilidad nos cuidamos mucho de cumplir con la ley de protección de datos sobre todo si compras y vendes que bueno es que ese no es nuestro caso pero en general la gente que tiene una web importante y que hace cosas con ella y que forma parte pues de todo es un lo que sea paga a un asesor para que le revise periódicamente la web y asegurarse de que cumple con todo por ejemplo nuestro caso que dices no tiene dinero albise para para eso no tiene dinero albise ni para que por lo general un webmaster que te diseña la web ya sabe eso eso para empezar que por 300 pavos te lo monta y un asesor de protección de datos te puede costar 200 pavos al año me quieres decir me quieres decir que no es capaz ni de lo mínimo ya no solamente la típica tontería de poner el aviso en no sé qué o sea fallos de seguridad que dejan al descubierto un montón de datos y además siendo tú una persona súper mediática que dices hombre si eres paco el del barrio que se ha montado de una tienda online pues lo puede entender pero este señor o sea no sé que es una cagada que yo hasta llega a pensar que no lo habrá hecho para liarla o sea es que me parece absurdo no a lo mejor fue muy inútil y hasta no sé pero fue vamos yo recuerdo que desde el descubierto también redactamos una un artículo comentándolo porque es que fue fue bastante terrible no y con el tema de albise bueno han pasado muchas cosas muchas cosas que además y más y más que van a pasar cuéntanos un poco no sé cómo va por ahí el tema que puedas no es que básicamente sabes que hay una guerra muy divertida entre entre inda y negre y que le está pillando también de refilón albise y se están publicando muchas cosas entonces yo creo que está pendiente que se publiquen algunas historias de albise en el diario entonces bueno la gente dice y ahora le dais credibilidad ok diario bueno es que resulta que lo que publicado que hay diario generalmente tiene audios en los que negre dice cosas y claro que se le da credibilidad aunque hay diario cuando estás escuchando a negre diciendo las barbaridades claro es que al final tampoco hay que matar al mensajero por ejemplo en la sección de salud de ok diario fantástica no sé si la habréis visto pero pero que decir cuando se trata de intereses o de cierto de ciertos contenidos pues tampoco tienes que dudar no 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 creo que lleguen a falsear un audio para atacar a una persona sobre todo si tienen pruebas un poco la referencia no además qué opinas rubén un poco de toda esta guerra de la extrema derecha que está viendo porque a mí me ha pillado sopetón o sea a mí esta guerra de ok diario contra negre con el vice por ahí dando vueltas y tal era una cosa que no me espero y que aquí bueno ya habíamos visto los influencers de la extrema derecha no que hasta hace poco eran una pandilla inseparable no y que ya han empezado a tener sus rencillas conforme se han hecho grandes no nosotros no sabemos si el tema de ti diario también obedece a un tema personal hombre es que han dicho hasta de publicar fotos desnudas de albise claro que dices hombre no no hace falta llegar a eso una cosa es que denuncie es una mala praxis laboral y otras cosas que te pongas a filtrar fotos íntimas y eso me parece ya sucio hasta para pues bueno pero es que la cuestión la cuestión es que albise cuenta que le han hackeado el móvil eso lo cuenta albise a la que sea verdad si le queréis dar credibilidad eso lo que dice albise y al final no está haciendo no cuenta para tapar las barbaridades que está contando ok diario de negra y del propio albise no o que pueda acabar contando de cualquier manera esto que digo que es divertido yo 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 lo llamo placer culpable cuando por las mañanas entro en ok diario y veo cuál es la noticia del día del episodio del día no de la historia contra la negra hoy por ejemplo ha sido que negra dijo que le habían dado un stand gratis en ifema en fitur eso que lo gestiona la administración madrileña que le den algo gratis al negocio de negra no sé si por amiguismo cuestiones tiene su gravedad y deberían dar explicaciones del sistema pero bueno no sé qué más que mañana es lo que seguirán contando ya digo es divertido porque lo que hizo que diario fue meterle un infiltrado meterle al periodista borja jiménez como subdirector de estado de alarma negre se creyó que un tío que llevaba ya muchos años desde el inicio de ok diario trabajando con inda y que tenía un puesto consolidado en el periódico pues de repente se iba a ir a una aventura con un canal de youtube con no sé si 15 cierres acumulaba ya por incumplir las reglas de esa plataforma negre se creyó que su proyecto era tan apasionante como para que este periodista de ok diario que tenía el sueldo garantizado se fuera a su peo y al final lo que estaba haciendo era grabarlo los dos meses que estuvo allí y bueno pues está sacando bastantes cosas divertidas no como digo eso implica que hay una guerra entre dos medios de la extrema derecha o de la derecha española lo que pasa es que no es un gran medio no digo gran en el sentido de bueno sino que es un medio importante como ok diario que tiene ya mucho dinero detrás es un medio que tiene posicionados a periodistas en multitud de tertulias televisivas y de radio el medio con más visibilidad en televisión no que es una cosa impensable y que se ve el poder mediático que tiene la derecha y los intereses políticos al igual no porque dice efectivamente y luego tiene estado de alarma que es un mini medio que no tiene prácticamente tráfico o sea no tiene apenas entradas en en youtube sus vídeos tienen muy pocas visualizaciones y no tiene tertulianos desde luego en los grandes medios negro está todavía colaborando en telemadrid no sé si va a al programa de anna rosa algún día pero realmente no tiene peso específico entonces es una guerra entre un medio grande contra este pequeñito bueno están jugando no a contar cosas que le viene muy bien a inda posiblemente porque está vendiendo y está captando tráfico posiblemente de gente de la izquierda pero por otro lado también es cierto que está destapando cosas graves y yo creo que bueno que se destapen cosas posibles irregularidades de negre porque el maltrato a trabajadores que están denunciando bastantes chavales que trabajaban en ese medio es gravísimo las barbaridades que se han hecho no que se han contado pero como me parecía me parecía interesante lo que estabas planteando de la guerra no en la derecha bueno eso es una guerra entre dos negocios a fin de cuenta pero la derecha también hay guerra hemos visto recientemente la guerra entre casado y ayuso que ha acabado con la cabeza de casado en una pica y que ahora el pp tenga un nuevo líder que este hijo al que le ha venido todo esto muy bien ayuso no ha podido ser lideresa del pp pero bueno ahí tiene feijo ayuso soplándole en el cuello y no sabemos cómo acabará esta película por supuesto que en la derecha hay guerra permanente y seguro que en box hay distintas facciones y no se pueden ni ver unos a otros lo que ocurre es que son listos lo que ocurre es que la mierda se queda adentro no la sueltan afuera y en la izquierda ocurre lo contrario en la izquierda nos enteramos de las peleas internas lo acabamos de ver tristemente en andalucía cuando la configuración de la coalición de seis formaciones políticas las dos principales podemos izquierda unida esa coalición por andalucía ha tenido esas complicaciones internas esas discusiones ese tensar la cuerda hasta el último día la última hora que ha provocado que podemos se dar afuera formalmente que bueno hoy por fin se ha presentado la coalición y están todos pero no han acabado de atar todos los flecos es muy triste que tengamos que saber qué ocurre eso es porque siempre en una forma de política va a haber discrepancia unas más duras y otras menos pero yo creo que no hay por qué enterarse esas cosas se tienen que vivir dentro y no deben trascender porque son grandísimos errores tácticos los que se cometen pero por supuesto que en la derecha hay guerra y yo creo que muchísimo más cruentas que en la izquierda y si efectivamente a ver yo ahí la verdad es que yo creo que se puede comentar varias cosas no por un lado que bueno el chat está comentando alguna cosilla ahora es que están muy interesados con el tema de la pelea entre negre y albice la verdad lo están ahora un poco aumentando dónde está casado no esa es la cosa la verdad es que yo creo que es un tema que me da mucha envidia en su casa tranquilo pero cobrando de quién porque casado no sabe hacer nada literalmente es decir no no es que no sé no es un insulto es que su toda su labor política toda su labor vital tiene que ver con el partido popular no para ser entonces que viene por el senado yo creo que se sacó la carrera de derecho a una velocidad de vértigo pero lo que lo que lo que voy es que yo creo que es un poco también por esto no por eso quizás a veces no vemos las las peleas están en la calle no por así decirlo porque digamos que tienen toda una red no además muy bien financiada no con mucho dinero que digamos a les amortiguó una vez se van no en plan de para qué voy a ir yo a la prensa a soltar toda la mierda que tengo si me arriesgo mi futuro no por ejemplo aquí vemos qué pasó cuando la guerra ha casado ayuso no tenemos a teoría de lo garcía egea a tope y cuando y cuando finalmente se lo cargaron le faltó pedir perdón y arrodillarse ante ayuso en televisión no diciendo que bueno que no haya pasado la pelea sí sí dime dime fíjate perdona que te interrumpa como en la izquierda puede ocurrir lo contrario gente que ha salido de formaciones de la izquierda sobre todo de podemos que ahora mismo en algunas cadenas lo fichan como tertulianos porque saben que van a hablar mal claro de esa formación con lo cual ahí sí se gana dinero porque no creáis que a las tertulias se va gratis van cobrando y en sí se gana dinero a costa de criticar a esa organización en la que habías estado militando es muy triste todo esto yo creo que te digo en la derecha son mucho más inteligentes que en la izquierda en esas prácticas o estrategias de comunicación las peleas no las conocemos en la inmensísima mayoría y por desgracia en la izquierda pues si hay un altísimo porcentaje que trasciende y que erosiona la imagen y mucha gente piensa que el caimismo en la izquierda ese mal endémico que tenemos y que va a acabar con nosotros y es verdad tenemos esas guerras internas las vemos en formaciones políticas y la gente no sabe la gente de la calle la gente que está ajena cómo funcionan al final las formaciones los partidos políticos no saben que en la derecha pasa lo mismo pasa que son mucho más listos y luego aparte los los medios de comunicación yo creo que tienen tendencia a amplificar mucho más las peleas bueno a ver yo ahí puedo discrepar en parte porque mira lo que ha pasado en andalucía se está por parte de muchos simpatizantes de las distintas formaciones de la izquierda criticando a los medios y es cierto que algunos medios han soltado mierda no y han inventado pero es que otros muchos medios y yo tengo compañeros y me llevo muy bien con periodistas andaluces que cubren política están publicando exactamente lo que les cuentan lo que les filtra desde un partido y otro y no han manipulado mejor dicho no han tergiversado nada por tanto si tú desde tu formación filtras algo cómo vas a pensar luego que no lo van a publicar evidentemente y tú mismo estás filtrando porque quieres dar la imagen de que tú eres el que lo ha hecho bien y el otro el contrario es el que lo ha hecho mal y acabas provocando ese enfrentamiento mediático claro en desnada y no se publicará casi nada no así que es cierto que muchos medios están intentando sembrar o multiplicar acrecentar o sobredimensionar la cizaña que puede haber dentro de formaciones de izquierda pero también las propias formaciones de izquierda son las que están dando difusión con esas filtraciones tan idiotas a veces si es un poco ambas cosas pero sí que por ejemplo yo cuando me estoy acordando de grandes enfrentamientos no rejón pablo iglesias gobierno de que ahí es importante o son un apunte porque ahí se le cortó el cuello al si no me equivoco al secretario organización que era de rejón no y yo creo sergio pascual y puso el foco puso el foco en eso durante semanas pero es que rajoy en cinco años se cargó a cinco siete organización si no me equivoco a 5 o 4 o no y sobre eso no hay no se puso el foco sobre eso ni nos enteramos sabes entonces claro una la izquierda indudablemente lleva a estas cosas mucho más a las televisiones no bueno digamos a los periodismos pero claro el foco está y por cierto capustín como se defiende mis derechos como consumidor hablando de la derecha aquí aquí estamos hablando de la derecha no estamos de la misma derecha aquí no está hablando sino tus derechos como consumidor no es la labor del descubierto aunque no te lo creas que los defiende es pacua vale y rubén sánchez que no para salir en medios y medios ganando cosas para los consumidores y también mirando de la derecha porque generalmente contra muchas reacciones de derechas mira tú qué cosas vale que defienden a los grandes poderes para variar como siempre a derecha que aliándose con las élites pues eso rubén era un poco lo que quería comentar que es que se ve que hay gente que quiere que rubén venga aquí a trabajar y se ponga a resolver casos sería asesoría legal en directo al descubrir bueno yo creo que a ver una de las conclusiones que ya podemos seguir sacando creo yo no pues eso como la extrema derecha y desde la derecha también pues eso ataca todo aquello de la manera que puede que que quiere que puede ir contra sus intereses tanto económicos como políticos como ideológicos lo estamos viendo también como lo hacen entre ellos pero sobre todo no pues las guerras que ha tenido facua que vamos tendríamos que hacer 200 programas para comentarlos todo porque bueno la cantidad de veces que desde el descubierto hemos retuiteado comentado cosas que pasan desde facua vamos y si nos dedicamos a hacer seguimiento a eso no pararíamos porque cada dos por tres están pasando cosas y la verdad es que suele acabar bien suele acabar bien para para facua creo yo pero claro es un camino de desgaste absoluto y la verdad es que estaría también bien yo creo que para el chat que hablarás un poco también de cómo vives eso tú no desde como secretario general de la organización cómo se gestiona porque claro tú mismo has comentado que mucha gente que abandona que dice pues para qué pero tú estás ahí a pie del cañón además como una cara bastante visible bastante mediática creo que en mi opinión y ahí estás no y como como lo vives como lo haces que yo el ganchate igual interesará un poco responder a la pregunta a ver ya digo que no es plato de gusto recibir ataques continuamente a nivel personal o a nivel de mi organización se ha montado campañas contra mi organización inventando cosas inventando cosas que luego nos provocaban y yo que en dentro de facua a nivel laboral soy el director de comunicación pues nos provocaban tener que trazar una estrategia de respuesta un equipo de crisis valorar que hacíamos ante una noticia que era absolutamente falsa pero provocaba por ejemplo como hizo en su momento ok diario que publicó que más de seis mil socios de facua nos habían puesto una querella por estafa y era absolutamente inventado nadie nos había denunciado pero sacaron la información de una web fake de la cual por una investigación descubrimos quién era la persona que había montado esa web fake tuvimos que intentar darle la vuelta a la situación poner de manifiesto que todo era falso que éramos objeto de una campaña de difamación era una señora que era colaboradora amiga de luis pineda una señora que había estado incluso cerca de tres años en prisión por una serie de delitos tenía un largo historial de detenciones policiales bueno pues nuestra investigación destapó quién era la persona que había montado la página web fake de un grupo de afectados por un fraude de facua que nunca había existido que había presentado una querella que en realidad nunca había interpuesto eso ya te implica poner en marcha un protocolo de comunicación un gabinete de crisis y sobre la marcha saber cómo reaccionar respondes no respondes cómo lo haces envías un correo a los socios se lo envía solo a los que te preguntan qué repercusión va a tener esa noticia cuánto tienes que tardar en reaccionar para evitar que lo que publica un medio lo publique luego 10 días más bueno pues hay que trabajar esto y evidentemente es un rollo es un rollo tener que dedicar parte de tu tiempo en lugar de a detectar fraudes denunciarlos asesorar a la gente sobre sus derechos montar campañas para provocar que la gente sea mucho más consciente de cómo pueden engañarlo desde una empresa y cómo defenderse pues tener que destinar como digo parte de tu tiempo a contrarrestar el ataque de una campaña de difamación que te monta un medio por una noticia que es falsa y que posiblemente el mismo medio sabía sabía que era falsa y luego están los ataques a nivel personal no las que puedo recibir yo acusándome de una larga lista de irregularidades salidas de la imaginación de de mentes de la extrema derecha de gente muy creativa y en los últimos tiempos pues bueno soy objeto de difamaciones por parte de javier negre de albice pérez de cristina seguí de eduardo inda de alfonso rojo y bueno también es un rollo pero hay que aprender a vivir con eso yo creo que cuanto más repercusión tiene la organización en la que milita si cuanta más repercusión tienes tú a nivel personal o profesional pues más vas a estar en el blanco de ataques de determinados enemigos que te aparecen por ahí no bueno yo creo que ya tengo que asumir que toda la vida va a ser así y lo vivo sencillamente estando alerta y viendo que en ocasiones hay que contestar a difamaciones y en otras ocasiones no porque no hacen más que amplificarlas y también en ocasiones yo creo que he aprendido no siempre me sale así no pero he aprendido a veces a provocar que la respuesta a la difamación ridiculizando la falsedad de la que eres objeto tenga más repercusión que la propia información difamatoria yo a veces he logrado viralizar mucho más uno o dos tweets poniendo de manifiesto la gran mentira que estaban publicando sobre mí o sobre facua lo he realizado mucho más que la propia noticia que se había publicado en ese medio que al final no ha tenido tanta repercusión eso no es fácil y no siempre sale así claro ya ves que llegará un momento claro cuando recibes tantos ataques también es verdad que tú no se puede montar siempre una exclusiva de todo cuando cuando bueno con todo y luego está la reacción judicial la reacción judicial que a veces es necesaria yo a luís pire de yausval interpuse dos demandas por intromisión ilegítima en el derecho a la norma cual interpuso también otras dos las cuatro las ganamos yo con la primera sentencia logré mi abogado david bravo en ese caso logró una sentencia pionera a nivel mundial por difamaciones en redes sociales porque fue la primera en el mundo que a una persona la obligaban a tuitear 30 veces durante 30 días consecutivos que había sido condenado por difamación y además lo bonito lo bonito entre comillas de el cumplimiento de la sentencia fue que luis pineda lo cumplió desde la cárcel y habilitaron una sala en la prisión para que tuitear a todas las tardes el fallo desde la sentencia y luego le gané una segunda le gané una segunda sentencia que también planteó que tenía que tuitear en esta ocasión 10 días seguidos y que está cumplió desde la cárcel pero también le planteaba una indemnización de 80 mil euros eso ya suena mejor una cosa es que tu imagen se restaure o lo mucho poco que haya conseguido dinamitar o erosionar tu imagen se restaure con el tipo publicando la sentencia y la enorme repercusión que tuvo incluso en prensa internacional esa sentencia pero luego por otro lado está la indemnización económica por el perjuicio causado es una de las sentencias por intromisión ilegítima del derecho al honor contra una persona de una cuantía más elevada que se han producido en españa y bueno eso también te satisface más allá de lo bien que a uno le viene ingresar dinero como indemnización por esa por esa práctica no y luego a posteriori también interpuesto demandas contra inda y contra negre por derecho de rectificación sencillamente le pedía que publicaran mi versión y contraversión frente a sus bulos se negaban a hacerlo y les interpuse cinco demandas por derecho de rectación en las que en las cuatro que ya hay sentencias han condenado a inda en dos ocasiones y a negre en otras dos ocasiones a publicar las rectificaciones eso que es muy habitual en la prensa el que un aludido pide una recuperación es súper habitual de oye esto corrige lo tal y se hace y punto no ningún problema nunca y también es habitual tener que demandar en tribunales y lograrlo por una sentencia lo que no es habitual es que la sentencia la condena la rectificación tenga más repercusión que el ataque en sí eso no es habitual eso también forma parte de una estrategia de comunicación que yo he desarrollado eso es trabajo eso es curro eso es darle mucho al poco eso es tener un plan frente a lo que te a lo que te hacen en el que las sentencias contra negra y contra inda pues han aparecido incluso programas de televisión como todas mentiras no han tenido repercusión en muchos diarios digitales han tenido miles de retweets en ocasiones ha habido pues trending topics como consecuencia de esas sentencias que logran simplemente obligando a publicar mi versión de los hechos no es otro elemento es también trazar frente a las agresiones las difamaciones que te lanzan determinadas personas o medios de comunicación en este caso pues una estrategia de respuesta que pasa incluso por lo judicial y por tener repercusión pública en lo que en lo que ocurra después y luego en tercer lugar está también la acción judicial por la vía penal que es otra que estoy ahora explorando lamentablemente me visto obligado a ponerle tres demandas de conciliación previas a querellas por injurias a tres tipos que son reporteros o colaboradores de estado de alarma tv del canal de javier negre y que bueno pues en próximas fechas tendré ya esas primeras esos primeros actos de conciliación previos a la posibilidad de que les interponga las querellas por injurias que espero pero ganar en los tres casos muy bien hombre la verdad es que claro todo esto que comentas claro se puede hacer ya que tú estás metido no en temas jurídicos los conoces bien gente cercana lamentablemente muchos pequeños no sé influencers o medios pues no no pueden no requerir a esto y esta gente se aprovecha porque ellos en la ufar y la guerra judicial la tienen financiada incluso en el caso de estado de alarma me hace mucha gracia no como es un medio pequeñito pero en su junta directiva tiene a marcos de quinto si no me equivoco no tiene a las hijas ex propietarias de una de las grandes empresas no me acuerdo creo que también a miembros del grupo eulen o que lo que lo tuvieron no una cosa de cordón sí sí efectivamente publicado que diario que la que una que una de ellas se va a ir que va a abandonar no sabemos qué es cierto que esta gente tiene muchos recursos gente poderosa a nivel económico repercusión mediática etcétera y es cierto que no es fácil combatir agresiones fácil porque tienes que dedicar tu tiempo tienes que dedicar tu mente que podrías tener la apuesta en otras cosas pero a veces se gana y yo creo que cuando se gana se puede tener esa satisfacción de decir que le has ganado un medio que te estaba difamando a un periodista o sedoperiodista a un mafioso y poder contarlo y poder poner de manifiesto que eso que a veces ganamos que no siempre somos víctimas que a veces vencemos en esas guerras que a veces logramos poner de manifiesto y dar mucho más viralidad al hecho de que estaban mintiendo sobre ti de que son unos difamadores que se lucran con la mentira y si encima hay de por medio indemnizaciones económicas pues eso también viene muy bien eso compensa en parte aunque no siempre compensa al 100% los ataques de los que ha sido objeto es que algunos de esos ataques son muy fuertes es que estamos aquí hablando de ganar una denuncia por calumnias o ganar una denuncia por injurias como si fuera algo fácil y muchas veces son cosas continuadas a lo largo del tiempo y mentiras y que lo que dicen y que lo que dicen de ti no es simplemente que eres tonto y eres muy feo no 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 de mí luis pineda por ejemplo planteó que yo era diciendo de forma directa o indirecta que era un mafioso acosador de mujeres pedófilo que además dedicaba su tiempo a robar a defraudar subvenciones públicas a extorsionar a causar a amenazar yo era el enemigo público número uno según la historia salida de la imaginación de luis pineda me acusó de una larga lista de delitos y de hecho llenó las calles de varias ciudades entre ellas sevilla que es donde vivo de carteles con mi cara llamándome delincuente con lo cual la campaña fue muy claro es que hay no es cualquier cosa lo que dicen de 14 claro claro de hecho ahí hay hasta le puedes meter delito por acoso si quisieras porque hombre llenar una ciudad entera con tu cara vamos es que son cosas que decir es que para para que la gente se entere un poco de lo que hay detrás que los que te hayan llamado tonto en redes o te hayan llamado acosador o que te hayan llamado estafador que esas cosas estarán paradas por la libertad de expresión de hecho otra cosa es que digan no este señor ha cometido este delito y ha hecho esto y ha hecho lo otro y además es un imbécil y un impresentable y eso una y otra vez una y otra vez que una y otra vez con vídeos con tus fotos con tus cosas que dices hombre y aún así muchas veces las denuncias se pierden muchas veces la denuncia se pierden a veces incluso con esa cantidad de campañas pero bueno también se ganan y la verdad es que me alegro que en tu caso te haya salido bien ese tipo de cosas si todo lo digo que tienes que aguantar los troles y ejércitos comentando lo de los troles yo no sé porque twitter es una cosa que me llama la atención en twitter no te no te da lo puedes ver en la aplicación el número de personas que tiene silenciada yo no veo lo que va nadie y tengo silenciada creo que son ya decenas de miles de personas pero twitter no me muestra el número exacto de personas que tengo silenciadas pero es cierto que yo ante los insultos yo siempre leo el primer insulto el primero lo leo pero ya no leo más de esa persona silencio directamente e incluso intento que esa persona no me continúe siguiendo si es que me seguía bloqueo desbloqueo y silencio y así elimina un seguidor que no me aporta nada y porque que no bloqueas quiero decir porque encima es un trofeo para él para el imbécil que te insulta lo bloquea es un trofeo yo prefiero no darle ese bloqueo yo creo que ignorarlo es lo mejor y además me imagino ese pobre idiota día tras día escribiéndome insultando creyendo que lo estoy leyendo y no le presto la más mínima intención desde el día que lo silencie la verdad es que hemos hablado mucho del tema no y la verdad es que a ver el tema de de bloquear le está una pequeña satisfacción no temporal pero luego realmente el aislar de tu contenido les fastidia mucho a mí por ejemplo de hecho a mí el vice me fastidia me bloqueo y en la segunda es que le respondí y le respondí muy educando que tiene ya no te tiene bloqueado a saber quién le cerraría la cuenta exacto y esa es otra a mí a mí me acusan estos estos tipos de tener una estructura montada para lograr el cierre de cuentas de twitter yo soy el responsable de los cierres de cuentas más importantes de la extrema derecha que se han producido los últimos años según dicen estos tipos es divertidísimo leer como a veces cierran una cuenta de la del vice o cuando cerraron no sé creo que la de estado del arma tv también se cerró aunque luego se la devolvieron yo me hago eco yo lo cuento pero es que directamente dicen que he sido yo lo cuento no lo cuento dicen que he sido yo y bueno parece que tengo un enorme poder sobre sobre la red social de de los más porque les encantan las conspiraciones y las historias y además señala la gente que meter mierda es que sería muy gracioso que dices si hubiera una estructura que pudiera ser con dinero vale para cerrar cuentas y tal pues no habrían cuentas de izquierdas en twitter no viene ninguna procesión ellos tienen la pasta sí sí a poco no empezaron a caerle millones de euros nada más empezar el partido que nos están diciendo nosotros no y aquí como agua o es que además se basan mucho en la incultura de la gente no porque claro dice claro es que facua recibe un millón de euros en subvenciones pero pero qué barbaridad y tu hombre pero si para los multimillonarios y para lo que manejan el estado en las autonomías de derechas esos calder y ya si quiero decir cuál es el presupuesto cuando 20 mil millones 30 mil 40 mil millones para los que la gente no no puedes calcularlo no entonces como nos perdonaba antes el dato no iberdrola aspira a recibir 30 mil millones de euros 30 mil millones que se dice pronto pero para proyectos evidentemente no es para no es para que sánchez de alán aumente el salario esa subvención eso ya lo tiene por otra vía no es para proyectos para financiar acciones para financiar al final proyectos que le ayudan a crecer y que le ayudan a ser una empresa más potente que tiene más beneficios no son 30 mil millones de euros aspirar a recibir y las drogas a ver cuánto pida en de esas es espectacular pues nada rubén sabemos que tiene tiene poco tiempo porque bueno tiene tiene mucho trabajo y la verdad es que para estos tiempos antes que los que ir no si queréis algunas preguntitas últimas preguntas mira te voy a decir una pregunta que han dicho antes esas difamaciones no tienen consecuencias por ello porque ya no solamente la difamación sino muy bien no buenas ha hablado un poco de lo que es lo que comentaba yo explorado y explorado tres días he perdido también alguna demanda pero he explorado tres días 22 condenas contra luis pineda por intromisión ilegítima al derecho al honor vía civil con indemnizaciones de por medio la segunda 80 mil euros de indemnización cuatro condenas contra eduardo inda y javier negre por incumplir la obligación de publicar mi versión la rectificación de bulos sobre mí que no implica ningún tipo de compensación económica simplemente que tengan que publicar mi versión de los hechos y luego la repercusión pública que han tenido estas sentencias y ahora estoy explorando la vía de la querella por injurias por delito de injurias que entiendo que están lanzando contra mí o que han estado lanzando contra mí tres reporteros o colaboradores de javier negre del programa de la cadena de televisión estado de alarma televisión ya veremos qué ocurre con ellas luego está también la vía de la querella por calumnias la calumnia es cuando te acusan directamente de un delito con un temerario desprecio a la verdad esas son las vías también está la vía de las querellas relacionadas con el acoso la extorsión etcétera etcétera en estos casos de las campañas de difamación que he sufrido ya digo que he utilizado vengo utilizando derecho al honor derecho de rectificación y el hecho de elevarlo a la vía penal por el delito posible delito de injurias y si cuando te condenan al contrario por derecho al honor o por delitos de injurias o calumnias tiene que haber o debería haber una indemnización de por medio a veces son elevadas a veces son ridículas no hay de todo claro que la difamación puede tener consecuencias otra cosa es que para ir a tribunales por rectificación no cuesta dinero tú puedes crearte la demanda y ponerla y eso no no te obligan a ir con abogado y procurador pero para poner una demanda o una querella por derecho al honor o por injurias o calumnias si tienes que contratar a un abogado y no todo el mundo se lo puede permitir no todo el mundo puede responder a difamaciones de envergadura como podría como debería porque no tiene dinero y yo de hecho en los últimos años he sido objeto de muchas difamaciones de gente a la que me hubiera gustado llevar a tribunales puedes denunciar todo el mundo no tenía no tenía dinero suficiente para hacerlo y el tema de las injurias de estos dos periodistas porque se debe si lo puedes contar qué es lo que han dicho no me lo guardo me lo guardo palabras al guardar ahora cuando ya hacen los procesos abiertos y vale ser nada penúltima pregunta si alguien tiene más le damos la pregunta más la paz mental como la conservas su complicado ahora cuando acabe me voy a poner una serie en la tele y voy a estar un ratito con mi familia eso es lo que al final la paz mental no poder tener a tu familia tus amigos cerca y una red de apoyo en ese equilibrio pero está claro que los ataques las difamaciones que uno recibe porque muchas veces te tienen en un cierto estado de tensión y yo viví una época muy mala de decirlo de reconocerlo allá por el año 2012 2014 la campaña que me montó luis tineda y como digo que igual o cara llenar car sevilla de carteles con mi cara llamándome delincuente a mí eso no me no me hizo disfrutar precisamente yo lo pasé muy mal mi familia lo pasó mal y sufrimos mucho mi mujer mis padres no es plato de gusto encontrarte que cuando te levantas un día y estás paseando con tus niñas por la calle te ves un cartel de fondo en una marquesina en la que está tu imagen distorsionada acusándote de delitos y tienes que girar para que tus niñas no lo vean o que tema o que te llame tu madre llorando porque acaba de ver ese cartel no es plato de gusto claro claro pero bueno desde luego si les molestas tantos si gastan tantos recursos tienes que hacer una gran labor vamos porque si no esta gente no invierte esa cantidad de recursos no pues bueno de luego el chas lo comenta no es que es fuerte es que desde luego es casi increíble no pues nada rubén si quieres comentarnos algo más no sé algo para cerrar un libro no porque dejas que te roben no pero mi libro lo acabo de lo acabo de lanzar si el marzo porque dejas que te roben es el tercer libro que publicó es un libro donde cuento sobre todo historias historias de gente un libro de consumo aunque también cuando algunas historias relacionadas con javier negre con el vice etcétera mintadas a los ataques que nos han lanzado a facua y a estas acciones judiciales que el cuento de luís pineda pero el grueso del libro son historias de gente que no ha dejado que la robara que se han enfrentado a fraudes generalmente socios de facua que se unieron nuestra organización y que han conseguido cosas cosas importantes para ellos cosas importantes como que una empresa que ha estado por ejemplo años y años cobrándote la luz sin que tú hubieras pedido ser cliente porque le dieron el cambiazo al contrato y lo pasaron de una compañía a otra pues hemos conseguido que le devuelvan más de cinco mil euros por todos esos años de electricidad con una empresa a la que ya nunca había pedido que la contratarán y así muchas historias de ese tipo historias bastante peculiares no de de fraudes que han sufrido consumidores fraudes que yo intento darle una nota divertida haciendo alusión a películas a series de televisión meto mucha ironía en el libro para hacerlo también un poco más pues eso más digerible no porque contar cosas que te cabrean siempre al final a uno lo pone en tensión pero si le das la nota de humor yo creo que lo lees de una forma mucho más relajada y también lo puedes disfrutar más y además poner de manifiesto que si nos unimos y sólo nos revelamos contra quienes nos intentan robar contra esas grandes empresas corporaciones pues podemos vencer podemos vencer en el día a día y podemos hacer valer nuestros derechos y bueno un libro que cualquiera que quiera acceder a él lo tiene en cualquier plataforma en cualquier librería y eso como decía se llama porque dejas que te roben pues desde luego nada muchas gracias rubén no por darnos tu tiempo la verdad es que yo creo que haces una labor imprescindible ya solamente porque a veces no para ver quién 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 ataca no pues puedes ver a la persona de enfrente no tienes atacando ya solamente por eso ya dices vale tienes que está haciendo una labor espectacular no pero no solamente eso sino que facua cada día en los periódicos las noticias sale y se ve todo lo que acaba ganando o sea que es espectacular nada muchísimas gracias rubén sánchez por estar aquí esta es tu casa y nada y esperemos como ya sabes cosas decimos a todo el mundo no que aquí no se puede venir solamente una vez así que dentro de un tiempo te volvemos a esperar aquí rubén vale un abrazo para todos y un placer estar con vosotros muy bien muchas gracias buenas noches gracias rubén hasta luego buenas noches